El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era un completo desorden, estaba perdido en delitos y pecados, envuelto en diferentes clases de droga, en pandilla. Me convertí en un expresidiario buscado por la justicia. Era una persona drogadista, una persona que vivía en el mundo de la delincuencia común. Era un ser o una persona que no respetaba a nadie, desordenado, sucundido en el alcohol, en la droga, a punto de morir a causa de los vicios que el mundo ofrece. Y la vida de ellos fue una vida bastante terrible, una vida bastante preocupante porque era un desastre para la sociedad. Por ello ninguno daba un peso. Opté por cambiar y por seguir a Jesús. No sigo más con esta condición de vida porque sabía de que en cualquier momento la muerte me visitaría o terminaría pudriéndome en una cárcel. Dios comenzó a tocarme y hablarme a mí personalmente, hacerme sentir que necesitaba su presencia. Actualmente estamos sirviéndole a Dios. Para esas dificultades que hay cotidianamente las podemos superar. En estos momentos tengo una dicha y es donde me siento bienaventurado. Bienaventurado porque Dios ha bendecido mi vida. Y ahora son grandes personas que predican, que le sirven a Dios, le sirven a la comunidad, le sirven a la sociedad y andan en las calles, predican la palabra en las calles, se encuentran con la policía, le predican a las policías, le hablan a los pandilleros también, o sea que nadie los toca. ¿Por qué? Con su vida han demostrado que cuando la persona quiere, puede. Si se puede rehabilitar, que si se puede ser diferente, si se puede salir de aquella condición en la cual estás. Porque si yo estuve ahí y Dios me pudo cambiar, Dios me rehabilitó, Él te puede cambiar a ti también. ¡Gracias!